señoras muy buenas tardes hoy estamos seguimos con nuestro capito de nuestro pal baño bueno ya ayer hemos hecho se acuerdan que les explique cómo vamos a agarrar los pétalos y formar no hoy estamos haciendo ya los pliegues aquí también yo les indique ya como he formado ya en la tapa de la tapa de la taza del baño ya primero hay que formar las esquinas y luego ya vamos formando los pies del medio de esquinas esquinas luego con los pies y nos va a quedar de esta forma ahora estoy aquí con la tapa del tanque ya entonces lo que tenemos que hacer es formarlo por el lado revés pero como esta tela es un poco gruesa lo estoy haciendo por este lado por el lado derecho porque así me doy cuenta como es una tela gruesa un poquito que me está dando dificultad no entonces y aquí ya formé las esquinas mire he agarrado y debe estas deben ser derechitas mire he metido así y lo metí para adentro el mismo grosor el espacio que hay acá así y debo mantener la línea estos dos esquinas de igual manera he formado acá las dos esquinas le he puesto alfileres nada más luego lo voy a mirvanar listo miren así y por esto lo tengo de esta forma listo entonces por este lado le he puesto la cosa que esté derechito luego ahora voy a formar los pies de los costados tres pies no porque en este hemos empezado con uno luego con dos con uno con dos y terminamos con uno listo ahora vamos a mirar aquí ya está el pie en este caso como la tela es gruesa ya se forma entonces vamos a armar de esta forma le voy a guiar así de esta forma en la misma mismo largo a ver acá y listo de esta forma entonces le pongo alfiler le pongo un alfiler para poder nosotros y jalándose siempre de este lado que no sobre aquí nada y colocamos un alfiler que nos sirve para poder después de igual manera ahora mira acá tengo espacio entonces yo tengo que agarrar de este corte así entonces voy metiendo de esta forma así listo ya no hay tela acá ya no hay tela acá ya listo primero con alfilercitos si me está jalando el otro lado lo suelto y lo hago de nuevo pero así listo y luego el último de este lado no de esta forma entonces veo que acá hay un espacio como que sobra tela y lo meto para dentro y así listo ahora sí y le pongo alfiler y acá también tengo que botar la tela para adentro acuerdes botamos la tela para adentro listo ponemos alfiler si vemos que está mal lo sacamos y vuelta lo hacemos y luego lo invalamos listo de esta forma ya está listo ya están los tres de igual manera estos tres van a ser miren estos tres de acá va a ser igual igual acá le voy a poner su alfiler aquí miren también este ya me está dando listo no lo voy a poner así porque miren como que hay que darle forma ahí de mismo ancho mismo ancho acá y luego este de acá también que ya lo estoy poniendo siempre tenemos que estar botando la tendita adentro para que no quede bulto así como acá listo 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 por ejemplo acá también ya estaba formando el pie de estos pies listo listo y así listo así tiene que quedar no debe estar jalándome la tela ya igual así y aquí ya está aquí ya le pongo alfileres y con eso ya acabo por ejemplo aquí aquí está jalando le pongo así de esta forma ve ya está prácticamente ya está para ir banar a mano primero lo tengo que ir banar porque si no eh bueno si pueden ustedes con alfileres coser no normal también pero si no tienen que ustedes pueden coser normal listo ya con esto estamos acabando nuestro armado ya definitivo del punto listo así ahí es les les he mandado borro en pdf aquí está el armado del punto elegante aquí está como deben formar aquí la esquina como debe quedar la esquina igualito que este de acá por el revés vamos a ver por el revés la esquina en este caso está este lado de la tapa hasta acá en el modelo listo ustedes pueden ver acá miren acá ven ven acá de esta forma igualito está este lado igualito miren igualito así esta es la taza del baño es el modelo de la taza del baño ya igualito y bueno esto que ya les he explicado es esta parte de aquí no y cómo van a armar después los pétalos como deben ser eso les estoy explicando aquí es para que guarden su información y con ustedes quieran hacer de nuevo lo puedan como referencia aquí están las medidas todo como debe ser hay que leer nada más luego señoras ya tienen que cortar su taza del baño como les expliqué la otra vez para hacer el sede de baño embordado español ahí les he explicado pero aquí ya también les explico vuelta les pongo para que se acuerden no se olviden y aquí si le tienen que dar dos centímetros y en la parte de arriba también de acá de de la tapa del baño miren aquí hay que darle sus dos centímetros también debe quedar así ya listo esto es para que no se olviden que estoy dejando ahí con las indicaciones que les mando en pdf y posterior a eso ya el lunes hay que cortar la farala y la tira del sujetador que viene a ser toda esta parte la tira del sujetador la taza del baño y aquí le vamos a poner un elástico o le vamos a poner una tira y un rosón ya después vemos eso ya miren aquí están las cómo van a hacer cuánto tienen que cortar cómo van a cortar no aquí esto hay que darle cuatro centímetros de más eso lo vamos a hacer el lunes cortamos el lunes conmigo ese día la tira el sujetador que viene a ser toda esta parte de aquí esta parte te va a sujetar a la taza del baño cómo lo vamos a hacer eso cortamos el lunes pero ya pueden ir aquí lean pueden ir cortando ya yo también lo voy a cortar el lunes y luego vamos armando la farala ya en este caso la faralita que va a ir en todo el contorno ya no le vamos a poner cinta nada de esas cosas no medir el contorno ustedes ustedes miden el contorno de su band de acá todo el contorno de su molde bueno que ya han sacado todo el contorno lo van a medir todo el contorno y luego lo doblan por dos lo dividen por dos aumentan el doble de tela es una sala para la que va a colgar y aquí les explico medir el contorno de la esquina hacia la otra esquina y multiplicarlo por dos luego cortar de color de tela y se lo cortan de ancho esa tela que está dividida por dos que han multiplicado cortan de ancho cuánto tiene que tener acá les explico la tela debe tener 12 centímetros 12 centímetros de ancho para la medida que ha salido lo que les he dicho que midan todo el contorno ya todo este contorno mide cuánto mide entonces a eso lo doblan lo doblan por dos se debe tener el doble y cuánto debe tener de ancho esa tela que van a cortar 12 centímetros 12 centímetros de ancho ya luego acá les explico tiran luego dice también otra tira estampadita es una tela estampada no una tela estampada de 6 centímetros de ancho para que vayan cortando miren la tela que les estoy explicando acá este es el baño no es el modelo desde que he hecho he medido de esta esquina todito todito lo he medido lo he medido y luego lo he multiplicado por dos he sacado el doble listo este es el doble que he sacado este blanco este blanco esta mide 12 centímetros ya y luego les he pedido una tela estampada esta es la tela estampada misma medida de este blanco misma medida pero en color estampadito de ancho 6 centímetros y 6 centímetros de ancho o sea dos tiras me tienen que sacar igualitas una de dos es de ancho y la otra de 6 centímetros estampada o sea esta tiene 6 centímetros eso me tienen que dejar ya cortadito listo para coser ese día bueno yo acá le he puesto napa pero napa en plancha si ustedes quieren pueden poner terry y ya con terry ya no ponen esta tela de acá encima yo aquí lo hice con napa en plancha y luego le he puesto esta tela para que tape para que tape y luego ya pues se coloca esto eso vamos a hacer el lunes pero miren tienen que tener cortado esta tela de 12 centímetros es el doble para que para recoger y luego la telita estampada también en la misma medida de este y luego tienen que tener la tela otra tela para hacer la tapa de acá ya porque adentro va a terry o puede ser también el mismo terry y pueden utilizar esta parte del terry porque terry viene de colores puede ser blanco puede ser lo que ustedes quieran y luego ya se coloca esta parte pues no yo no le he colocado este acá le he hecho de cinta nada más le he dejado acá no esto ya lo voy a explicar y ahí le he puesto cinta y eso lo recoge lo recoge y eso se cuerda pues se amarra acá no se hace un corazón para poder colocar a nuestra tapa de baile y así yo les explico el lunes cómo vamos a terminar pero por favor me acaban esta parte y me van cortando hacen el molde de su baño que tiene no y corta y lean porque acá les explico todo aquí les explico todo en la farala cuánto deben medir todo eso ya lo que es la farala la farala primero para que no se confundan ya la farala listo entonces cualquier cosa por teléfono para poder comunicarnos nos vemos el día que tenga un buen fin de semana nos vemos el lunes para armar las telas que hemos cortado listo gracias